Villarreal es el nuevo monarca del fútbol de Socavalla, al vencer en la penúltima fecha por 2 a 1 a Santa Cruz, quien era su más cercano perseguidor. Con ello sumó 9 puntos en la tabla de posiciones. El estadio de Bellapampa fue el escenario de esta fecha, donde Olímpico aplastó por 7 a 0 a juvenil Uri Sleiser. Sí, y fue el mejor resultado porque el otro resultado perdimos y no nos convenía perder este domingo. Y si es que perdíamos, nos íbamos a fuera del campeonato. Bueno, venimos trabajando desde el año pasado y esto es trabajo, solo trabajo, partido a partido. Tenemos una final más el domingo y lo vamos a hacer bien. Ese triunfo va para todas nuestras madres, toda la gente que nos apoya a la Olímpica. Trabajamos toda la semana para conseguir el triunfo y para regalar la fama a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, sí, de verdad que contento porque el equipo ganó bien, ganó duradamente y aún tenemos las aspiraciones de la última fecha de clasificar. Ahora Santa Cruz tendrá la opción de clasificar en la última fecha con el descendido conjunto de Real Boy, mientras que Olímpico se medirá con el virtual campeón Villarreal, en un partido donde Olímpico busca su clasificación. La semana pasada no fueron las cosas, pero yo creo que esta semana en mente Dios vamos a seguir luchando hasta el final, hasta que se acabe todo, ¿no? Sí, sí, verdaderamente se ha trabajado bien, el equipo lo merece, pero los partidos hay que jugarlo, ¿no? Depende del siguiente partido el hecho de clasificar y esperemos pues esto, lograrlo, ¿no?